Bueno, en este vídeo voy a decir la verdad de lo que es hacer un startup de tecnología. No voy a estar con rodeo, no voy a estar con la hipocresía, ni con la falsa éxito, ni prestigio, ni nada de esas cosas. A decir la verdad. Estoy buscando trabajo. No es fácil crear una plataforma, uno solo. Eso es un chiste. Es lindo cuando uno trabaja con un equipo grande, en una empresa, tiene un salario buenísimo. Aquí uno hace lo que puede. En realidad es un fastidio. A veces uno quisiera ser handyman o romero o electricista o cualquiera de esas cosas. Porque realmente uno hace un trabajo que es una tecnología y es increíble. Entonces, hace cosas maravillosas. Pero la realidad es que a nadie le importa, nadie la usa. No es lo mismo cuando tienes millones de dólares y puedes anunciarte en todos los medios de publicidad. Y pues, es otra historia. Entonces, esto obviamente lo estoy haciendo gratis. No tengo un salario y pues, es duro. Es bastante duro. Otro lío también es que la gente quiere que a uno le cree todo y no están dispuestos a cooperar. Quieren que le resuelvan el problema sin pagar. O sea, quieren que tú crees toda la aplicación y no están dispuestos a darte absolutamente nada hasta que no esté terminada la aplicación. Y eso es como que al que quiere que le construyan una casa pero no quiere pagar. Entonces, esa es también una cosa absurda, ridícula. Entonces, cualquiera se jarta, se mete a vender comida o se habla adiós en la calle. Pues, suena hermoso el título, ¿verdad? Ser ingeniero de sistemas, especialista en inteligencia artificial. Pero, ¿de qué vale? Si al final del día eres esclavo de una empresa que en cualquier momento te votan y a tus habilidades en el mundo real no sirven para nada. Esa es la triste realidad. Las habilidades que tenemos valen millones de dólares. Pero solamente en empresas multinacionales que tienen millones de dólares. Fuera de ahí, en el mundo real no sirve para nada. A la mayoría de la gente no le importa lo que es inteligencia artificial. No saben ni lo que es inteligencia, para empezar. Ni tampoco saben lo que es React. No saben lo que es código limpio. No les importa nada. Entonces, buscar clientes en LinkedIn es sumamente duro. Y en YouTube también. La mayoría de la gente no les interesa que les hablen. No quieren escucharte. No quieren siquiera prestarle la atención. Aunque pasen un trabajo brutal. Investigando su perfil. Aunque pasen un trabajo brutal. Haciendo un buen mensaje. Escribiendo sobre ellos. Como quieras. Te hacen perder el tiempo. Y no quieren cooperar en nada. Absolutamente nada. Sin embargo, pues tienen millones de dólares. Y les va sumamente bien. Entonces. ¿Qué más? Por eso honestamente estoy pensando en vender comida. En la calle. En lo que aparece un trabajo o un cliente. El egoísmo es horrible. La gente se cumple las profecías. Nadie quiere llegar a un acuerdo. Nadie quiere cooperar. Son tan poquitas la gente buena de verdad. Esa es la verdad de la tecnología y de los startups. Espero que este video, no sé, le sirva a alguien de algo. Y aquí les voy a mostrar el trabajo que he estado haciendo. Esta es la aplicación que he estado haciendo. Entonces. Como pueden ver. Es responsive. Es un trabajo en proceso. Obviamente. Pero sí, se ve espectacular en todas las plataformas. Aquí está. Como se ve. Consultoría de inteligencia artificial. Trading. Servicio. Es como un Jira con inteligencia artificial. Te ayuda a enfocarte en tus metas. Entonces. Y también te ayuda a buscar en el internet información. Que es sumamente importante. Entonces. Además de eso. Pues es una inteligencia artificial muy poderosa. Miren esto. Como puedo crear. Un for loop. En Python. Ahí estoy mandándole el mensaje al API. A la inteligencia artificial que está en el servidor. Y aquí está toda la respuesta. Una respuesta espectacular. Totalmente formateada. Copiar el código funciona. Como pueden ver. Es calidad. O sea. Estoy haciendo un trabajo de calidad. Pero. Ya saben la verdad. Bueno. Me despido. Chao.